Música Ahí, al final del camino a la laguna Vimos la misma moto que habíamos visto delante en la plaza Estamos hablando de los 85 Una mujer de 25 años que era soltera Muy cotizada en su entorno Era muy extrovertida la Alice ¿Cuándo voy a salir conmigo? Que ya te dije, no salgo con hombres casados María Santander Infante es un hombre de alta sociedad Estaba casado, tenía dos hijos Obviamente era una persona que tenía una doble vida Puta, y claro que esta guay no se la pudimos contársela a nadie, ¿no? Porque si no está y claro que no para culparlo a los otros Y yo subí al cerro Nunca imaginé encontrarlo colgado Me preguntaron quién era y dije que era su hermana Se comprueba su participación en este hecho Por cuanto en su muñeca izquierda Llevaba un reloj Que fue reconocido por los familiares Como de propiedad de la víctima Puede haber sido el robo o un atentado sexual Era un nacido concurrente al sector Donde fue encontrada Alice Meyer Alice no habría ido nunca a un lugar apartado sola No hago declaración Así que perdóneme Pero después opera uno de los sistemas más convincentes Al Capone quería que no lo condenaran por algo ¿Qué es lo que hacía? Él mataba a los testigos Punto, entonces no había pruebas Los juicios se ganan o se pierden según los elementos probatorios ¡Suscríbete al canal! 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 El primero de julio de 2020 Un gran estruendo quiebra la tranquilidad de un acomodado barrio en la comuna de Lobarnechea Un disparo suicida termina con la existencia de un padre de familia Un conocido empresario chileno que 35 años había sido uno de los protagonistas de un impactante caso sin resolver Su muerte, su muerte, su muerte volvería a reflotar las dudas y pondría nuevamente un espantoso crimen de la década del 80 en la primera línea noticiosa La Fiscalía Oriente está investigando la muerte de Mario Santander ¿Quién es Mario Santander? Mario Santander es un hombre de 65 años, es un hombre de 65 años quien estuvo siendo investigado por la muerte de Alice Mayer Una joven de 24 años en un canal de regadío en un canal de regadío en Lobarnechea En el año 1985 Mario Santander se convirtió en uno de los principales sospechosos del crimen de Alice Mayer Una joven de 26 años asesinada y violentada sexualmente en los cerros de Lobarnechea Que hay versiones de su familia que era una persona normal, amante de sus hijos y su esposa Pero obviamente era una persona que tenía una doble vida Y esa doble vida lo llevó posteriormente a tomar decisiones que ya también son público conocimiento ¿Pudo estar relacionada la muerte de Santander con el caso Mayer? ¿Es este el final de una historia llena de controversias y misterios? ¿Hubo participación del fallecido empresario en el brutal homicidio de la joven? ¿O tal vez el autor fue Delfín Díaz? Un joven drogadicto que nueve días después de la muerte de la joven También se suicida en extrañas circunstancias Y que fue acusado por la policía de ser el asesino Este caso dejó al descubierto un misterioso puzzle policial con interrogantes Que casi 40 años después aún no tienen respuestas ¿Quién mató a Alice Mayer? ¿Delfín Díaz fue su asesino? ¿O es otra víctima más de este caso? Hoy abordaremos las tesis detrás de todas estas muertes Que forman parte de uno de los casos policiales chilenos más enigmáticos de la historia Deportista, joven y alegre Amante del esquí, la gimnasia rítmica y en especial del motocross Atípica, adelantada para su época Así describen a la víctima de este crimen Alice Mayer era una joven, 24 años Hija de un empresario conocido de Santiago De gastronomía, deportista, exalumna del colegio alemán Y con una vitalidad reconocida por todos Recordemos que estamos hablando del 85 Estamos hablando de una mujer de 25 años que era soltera Muy cotizada en su entorno Hacía motocross Hasta hoy día en el fondo una mujer que haga motocross Ya te parece como distinta a lo que era La Alice era una chiquilla encantadora Simpática, era divertida la Alice Jugando Perdón, perdón Hola Hola, me atrase mucho, disculpen ¿Cómo está ahí? ¿Bien y tú? Bien Ya, pero llegué Mira, 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 mira Qué buena moza la niña que acaba de llegar ¿Qué se pasó? Mira la Alice Gracias Y hija de los dueños ¿Y? ¿Querés que te la presente? Está demorando, hombre Vamos Hay un taco En la moto trataba de tener un taco gigantesco Ay, eso me da nervio de la moto No Bien, ¿todo bien? Hola chiquillas, ¿cómo están? Hola Hola ¿Todo bien? ¿Qué tal el almuerzo? Espectacular, como siempre Bueno Mario Hola Hola Ella es Alice Encantado de conocerte Eh, bueno Lo dejamos para que sigan lo suyo Gracias Gracias Encantado de conocerte Oye, nosotras estábamos, pero pintaca Alice es una mujer admirada No son pocos los hombres que la cortejan Pero entre todos ellos Mario Santander parece ser el más insistente Desde el día en que son presentados en el restaurante München De la familia Meyer En 1982 Sí recuerdo que me dijo que había un tipo Que era cliente asido del restaurante Y que era súper catete Y que le coqueteaba Era insistente Pero sabía que él era casado Y a ella no le gustaba además Entonces cada vez que él le decía alguna piropa Oye, pero ven a almorzar con tu señora al restaurante ¿Por qué vienes solo? Y él se hacía el leso Y él era muy entrador Y se hacía muy amigo de los papás Y era como salamero con los papás Bueno, ese tipo Que a ella no le gustaba para nada Yo después me entiero Que era Mario Santander Pero Alice no parece prestarle atención a Santander En tres años Nunca responde a sus coqueteos Era una chica resuelta y segura de sí misma Pretendientes no le faltan ¿Cómo no? Es hermoso Demasiado perfecto Es que no le encuentro ni una gracia ¿En serio? Niñita Nosotros nos vamos al restaurante ahora a trabajar ¿Cómo? ¿Nos vamos a almorzar juntos? Pero váyase más tarde El domingo el restaurante se llena Y hay que estar allá Es verdad Voy a ir a calentar el auto Ya, mi amor Ya ¿Y cómo estás con Javier? Con tu amigo Mal Mal, no De hecho estoy súper enojada con él Es que Parece que no es un gallo serio Oye amigo ¿Me cae bien el Javier? ¿Sí? No sé O pasó algo No quiero hablar de eso ahora Después En otro sector de Santiago Comuna de Lobarnechea En tiempos donde aún había ruralidad en la zona Dos jóvenes adictos al neoprende Divagan en los cerros Ellos frecuentan regularmente estos lugares Donde matan el tiempo Sin ningún tipo de reglas Calor Cuidado ¿Qué hace? Está brígido ¿En qué hay andado hermanito? Ay no me estáis viendo Ni una huejada ¿Cómo para variar de circo? Puro calor Bueno Bueno Delfín Alias Coco Se le conocía mucho Y a José Contrero Su amigo Como topo guillo Ellos Iban caminando Hacia los cerros de leones Te iba a aspirar neoprende ¿Cómo va la pega? Deje de trabajar con los pitucos culiables Yo estoy cagado Tengo que trabajar No me cae mal eso Lo único bueno son las minitas Ah ya Están todas ricas Sí o no Sí o no Sí o no Sí o no Bueno ¿Cómo no ha sido ese bueno? No me cae mal ese con chulo madre Se da como unos copetes y se pone a mi mamá de hijo Delfín Delfín Eh Le gustaba mucho ir a los cerros Le gustaba cazar conejos Andaba con jóvenes de su misma edad Yo creo que si los 17 ya empezaron No sé A quedarse en el cerro O Pero él Era como Días O sea Una tarde Una noche No era que se hubiera ido totalmente de casa Oye Vamos a tomarnos un copetito Y nos tiramos Mira Tiramos este ñoco Ah Ya Regalón Ya Espérate Vamos 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 Y aparte No iba a parar Sí No te conté que estuve trabajando con los pitucos culiados La banda de los autos Es que era un joven como muchos jóvenes que vemos hoy día Y que la vida no les ha dado una oportunidad Y en la desesperación Se va produciendo Un desgaste Y Caen en las drogas Y así La vida se les va pasando Y se juntan con otros que están en lo mismo No les veo Seguramente no En pocos días La vida de Delfín dará un giro trágico e inesperado Hola Eri Hola ¿En qué estáis? No ¿Tú no habías salido? Sí Es que vengo a cambiarme de ropa y salgo de nuevo ¿Y para dónde vais? No seas capuchenta No sé si es que me sintes ¿Aló Luis? Hola Habla la Alice Oye Voy a pasar por tu casa ¿Sí? Ya nos vemos más rato Chao Luis te extraño Pero esta vez Ella sale de Carlos Antunes con su motocicleta Sin rumbo Avisado al menos Pero no vuelve Lo cual Para su familia Para su madre Para su padre Para su hermano No era algo que estuviera en la posibilidad Porque no había pasado antes tampoco Entonces eso llama Profundamente la atención De que Alice Meyer Ni siquiera haya avisado por teléfono Que salió a dar una vuelta Y no volver El día de su muerte Alice Meyer sale en la tarde Con la intención de visitar a un amigo Pero en algún momento Cambia de opinión Y pasa por el departamento de Javier Un joven con el que tiene una relación ocasional No entra Pero le deja una cortante nota en su buzón Me carga que jueguen con mi tiempo Alice Desde ahí en adelante Comienza el misterio No llega a dormir a su casa Y sus padres se dan cuenta De su ausencia al día siguiente Yo creo que Alice No habría ido nunca A un lugar apartado sola Porque estaba acostumbrada Que los paseos se hacían en grupo Y siempre con gente muy conocida Por eso esa noche cuando no llegó Ya me pareció raro Dije que extraño Que no haya llamado Porque avisaba Sino muy pocas veces Se quedó a dormir afuera Pero siempre llamaba Y avisaba Estoy en tal parte Se me hizo tarde Voy a quedarme a dormir aquí Llego mañana Mi amor No llegó a dormir anoche Tal vez se fue donde alguna amiga No, si hablé con la Jackie Y con la Denise Y tampoco está allá Mauricio Alice habrá llegado a trabajar hoy día Al restaurante No la has visto Es que no llegó A dormir anoche La estamos buscando Si aparece Por favor Me llaman inmediatamente Y no tendríamos que llamar A carabinero La moto Tiene que haber tenido Un accidente en la moto Voy a ir a las clínicas Y la llamo desde allá El 15 de diciembre Que fue el día Que es la fecha de muerte De ella Yo estaba trabajando Y me llamaron por teléfono No me acuerdo Que él me llamó Para preguntarme Si yo había visto a la Alice Si había sabido algo de ella Si había hablado con ella Porque estaba desaparecida No la habían encontrado No había llegado a la casa Estaban todos preocupados Ese día no vuelve Lo cual está fuera De todos los parámetros Como familia En el fondo De qué estaba pasando Porque no era una conducta Que hubiese pasado antes Entonces inmediatamente Encendió la alarma Dentro de su familia Y su entorno De que Alice no estaba Han pasado casi dos días Sin noticias de Alice Su padre y familia Consultaron con amigos Fueron a postas Y hospitales Pero en ningún lado Hay pistas Del paradero de la joven Al otro día Yo llamo No sé si a la Patti A alguien llamo No, no era la Patti Para saber que Se sabía No se sabía nada Finalmente La madrugada Del 17 de diciembre De 1985 José Meyer Interpone una denuncia En carabineros Las policías Comienzan una frenética búsqueda Específicamente En el sector Parque del Sol En Lobarnechea Donde había sido vista Una moto Que concordaba Con las características De la que Alice conducía Un cuerpo Un cuerpo Estamos en el sector De la dehesa En el lugar donde Encontró la muerte La joven Alice Meyer ¿Qué fue lo que vio usted? No, yo la vi De que venían Por el camino nomás Y nos la dejé pasar Para arriba Nada más Por su parte Pedro Tudela Celador del canal Relató la forma En que ubicó El pequeño vehículo Al mismo tiempo Entregó antecedentes Que permitan sospechar Una violación Bajo temprano El día lunes Entonces pasé A las seis y media Y vi la moto aquí ¿Te no vio a la joven En eso? No, no vio a nadie Y ahí después Ya al otro día El día martes Volví a bajar yo Y volví a estar La moto ahí Me acerqué a la moto Y fui al club Y volví Cuando en ese momento Venía yo Que iba a mandar A avisar a carabineros Cuando apareció el helicóptero Y se bajaron ellos Como ubicaron la moto Se bajaron y bajaron aquí Y encontraron El artiro Del cadáver ellos Porque empezaron Al rastreo El informe policial Del hallazgo Señala que a las 9.15 horas Y aproximadamente A 600 metros Al nororiente Fue localizada La moto Kawasaki De la joven La cual se encontraba Estacionada A pocos metros Del lugar Logra andar Con el cuerpo Sin vida De Alice Meyer Con señales De haber sido Golpeada Y agredida sexualmente Frente a este brutal escenario Inmediatamente Comienza la búsqueda De testigos Que pudiesen dar pistas Del responsable De este crimen Surgen algunos testimonios De gente Que vio a la víctima La tarde en que fue asesinada Según ellos Estaba acompañada Por un hombre Me acuerdo Que vi una mujer en moto Iba con un Al gallo que iba en la moto No le vi la cara Pero sí me acuerdo Que tenía la espalda Bien ancha Eran como las 3 de la tarde Más o menos Yo vi un hombre Que estaba encima De una mujer Que tenía pantalón blanco Y él se dio cuenta Que yo lo estaba mirando Y él se fue Se fue inmediatamente Bueno En relación a su pregunta Yo quiero manifestarle Que en el sector Allá del cerro Es normal ver a cabros Sobre todo a cabros Que están metidos En el neopren Cabros metidos En el copete Dentro de este grupo Me acuerdo haber visto En varias ocasiones A uno que le decían El coco De apellido Díaz Me acuerdo que Que por ahí Que la última vez Que lo vi Fue por diciembre La primera semana De diciembre Yo lo vi Porque después De que se murió Esta cabra Yo no lo vi más Por el cerro El primer sospechoso Es Delfín Díaz Un joven problemático Que estudió Hasta sexto básico Y que tenía Diversas detenciones Desde los 11 años Había pertenecido A un grupo De delincuentes De lo Barnechea Denominado Los Parafina Según sus antecedentes Policiales Se había involucrado En delitos de robo Y también En una presunta Participación En un caso De violación La siguiente declaración Corresponde A la madre De Delfín Brígida Méndez Su relato Aporta más detalles De la vida De Delfín Díaz Desde el nacimiento Sector A los pocos años Cayó preso Y estuvo en la cárcel De Santiago Retraído Acentuada ¿Quiénes saben? Él cazaba conejos Y andaba en el cerro Su vida después Ya era Andar por los cerros Y fumar marihuana Consta en la investigación Que Delfín En ocasiones Se quedaba a dormir En los cerros De lo Barnechea Un dato importante En esta tesis Es que en la fecha Cuando Alice Meyer Es asesinada Delfín No llega a dormir A su casa Y al regresar Viene en un estado Distorsionado Delfín Hijo por Dios ¿Dónde estabas? Llevo dos días Sin saber nada de ti Hijo por Dios Nada Es que estoy enfermo Pero podías haberme avisado Por lo menos ¿Qué usted sabe? Mami también Me salió el diablo Pero Delfín ¿Cuántas veces hemos hablado de eso? Tienes que portarte bien No tienes que andar Haciéndole cera ¿Cuándo vais a entender? Mira lo que le traje ¿Está fresquito? Gracias hijo Sírvete 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 Síre preciosa Toma, toma Está calientito el café Me da tanta pena verte así Delfín ¿Cuándo vaya a sentar cabeza? ¿Ah? ¿Cuándo? Ya te envío a mí Mami se lo dejo ¿Cómo? ¿A dónde va? Ninguna cosa que hace Pero hijo Por Dios Vienes recién llegando ¿Cómo va a salir? Espera Toma, ponte esto Abrígate por favor Delfín Mírame, mírame Cuídate por favor No, no quiero que te pase nada Por favor Hijo Por favor Por favor Por favor No va a pasar nada Mírame Está precioso usted Nos vemos después Vuelvo ya Cómense su mansito ya Si bien Delfín en ocasiones delinquía También en otras oportunidades Realiza trabajos esporádicos Que le permiten generar algo de dinero legal En algunas oportunidades trabajaba Como El club de golf Cierto de pelotero O llevaba los Los bolsos de las personas El lugar donde Delfín trabajaba como caddy Era un campo de golf en la dehesa El mismo donde Mario Santander Era un cliente habitual Cuatro días después del homicidio de Alice Meyer Delfín se encuentra con su amigo José Contreras Topollillo Y le comenta que andaba con dinero ¿Y vos qué haces, visita y lucha? ¿Qué ando, hermano? Dulce ¿Ahí? ¿Ese? Mira, mira Mira, mira Mierda ¿Mierda, no? ¿Por qué no vamos a pegar a los pitucos O echar cachita? Ah, te digo, buscándola voy a vos ¿Seguro a vos no? Ah, pero yo no me hago tonto, sí, vos No, que vos estoy Será la última vez que este par de amigos se vean Una semana más tarde En los cerros que lo cobijaron durante tantos años Delfín encontrará un trágico final Once días después de la muerte de Alice Meyer Un cuerpo es visto colgado de la rama de un árbol en el Cerro 18 En un principio Todo parece indicar que se trata de un suicidio Es el cadáver de Delfín Díaz Un joven cercano Que vivía cerca de nosotros Él iba por el cerro acortando camino a su trabajo Y lo encontró Lo vio Lo conoció Avisó en la casa Y bueno, esto fue muy fuerte para mi mamá La cual no pudo acudir a ir ¿Cierto? Y me avisan a mí Y yo subí al cerro Y bueno, fui la única que lo vio como estaba Nunca imaginé encontrarlo colgado De verdad Fue muy fuerte A lo cual me preguntaron quién era Y dije que era su hermana Bueno, un momento en silencio, ¿cierto? Verlo, estaba ahí colgado, ensangrentado Colgado de un árbol Había sido Navidad el día antes Así que fue muy fuerte para nosotros O sea, para mí que lo vi Y pasaron, no sé, no sé cuánto tiempo No sé, sería media hora, una hora Y llegaron, había carabineros ahí Ya en el lugar La policía inspecciona el lugar Donde Delfín yace inerte Ahorcado con su propio chaleco Y algo llama su atención El joven porta un reloj en su muñeca Que más tarde Será para la justicia una prueba irrefutable De su participación en la muerte de Alice Mayer Colgando de este árbol Ubicado en el sector de Cerro 18 Comuna de Lobarnechea Fue encontrado el cadáver de Delfín Antonio Díaz Méndez El sujeto fue identificado por la policía Como el autor del crimen En contra de Alice Mayer La información sobre el caso Fue entregada esta mañana Por el jefe de la brigada de homicidios Comisario Juan Philhaus El autor del homicidio y robo de Alice Mayer Es Delfín Antonio Díaz Méndez De 21 años Domiciliado en Niva de Águilas 13-885 Este individuo fue encontrado ahorcado Ayer alrededor de las 10 horas En el Cerro 18 de Lobarnechea Por medio de una chaleca O un puló de café Se comprueba su participación en este hecho Por cuanto en su muñeca izquierda Llevaba un reloj Que fue reconocido por los familiares Como de propiedad de la víctima Y que fue sustraído Y estaba perdido desde el día de los hechos ¿Se logró determinar el móvil del homicidio? El móvil no se sabe en este momento Presumimos puede haber sido el robo O un atentado sexual Presumimos, no hay presunciones respecto a eso Porque no tenemos la declaración del autor Como ustedes bien entienden el suicidio ¿Cuál habría sido la relación entre la víctima y el victimario? Ninguna relación No hemos determinado en la investigación Alguna relación entre víctima y victimario Eso sí que puedo adelantarles Que el autor, el día Era un nacido concurrente al sector Donde fue encontrada Alice Meyer ¿Tenía antecedentes? Sí, antecedentes policiales Por robo, asalto y violación Estaba registrada la asesoría técnica Como en cuenta habitual Los antecedentes de Delfín Sumados a la declaración de un vecino del sector Donde fue hallada Alice Meyer Que comentó que el joven era un recurrente visitante de la zona Pero por sobre todas las cosas El hallazgo del reloj en su muñeca Parecen ser más que suficiente para la policía Con eso, dicen haber aclarado el caso Delfín mató y violó a Alice Le robó su reloj Y se suicidó una semana después No hay muchos indicios De por qué tomó esta drástica decisión Pero eso no parece ser relevante Sin embargo, había un problema no menor Ninguno de los testigos Que dijeron haber visto a Alice La tarde en que fue asesinada Reconocen a Delfín Como su misterioso acompañante Su físico no coincidía con la descripción De aquel hombre alto y robusto Que estas personas vieron junto a la víctima Horas antes de su muerte Por lo que el juez a cargo de la investigación Fernando Soto Determina que no es el responsable del homicidio Sin embargo, las características físicas Si serían coherentes con el siguiente sospechoso Mario Santander Mario Santander Infante Es un hombre de alta sociedad Estudió en Cray House En el año 85 estaba casado Tenía dos hijos Tenía una vida cómoda para la época Buena educación Su hobby era jugar en el club de golf de la dehesa Con un círculo de amistades Privilegiado también para la época Mario Santander tenía 30 años Era empresario Robusto Deportista Cliente del München Y cortejaba a Alice Desde el día en que la conoció Ahí está Gracias De nada Y parece que tengo que venir más seguido por acá Sí, es que es súper rica la comida acá ¿Cuándo voy a salir conmigo? Que ya te dije No salgo con hombres casados Pero podemos hacer una excepción ¿No? No, no hago excepciones Su círculo de amistades Siempre hizo referencia A que él iba Invitaba a Alice Meyer a salir Trataba de coquetear con ella De alguna forma Y ella tenía que ser muy cálida Con todos los clientes Porque era el trabajo que estaba haciendo Ayudando a su familia Pero nunca aceptó Ninguna salida con él Iba En forma Ocasional Y después bastante regular Al restaurante Donde ella ayudaba a su padre En la secretaría En la parte administrativa Y aparentemente Él se entusiasmó De que podría tener algo más Que una mera amistad con ella Según esta tesis Santander y Alice Pasaron varias horas juntos Cerca de la zona Donde luego ella sería encontrada fallecida Hay testigos Que vivían en el sector Que declararon haberlos visto Pero no solo ellos En el mismo cerro Y a la misma hora Delfín y su amigo José Contreras Habrían estado ahí Drogándose Según declaró Contreras Meses después Ellos habrían presenciado Como Santander Atacó a Alice Parate Si Parate 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 Esos días No faltaron ni un billete Ese día Nos fuimos Para el sector De la canoa Tomándole un copete Y aspirando neopren Ahí al final del camino A la laguna Vimos la misma moto Que habíamos visto Delante en la plaza Y después Vimos Que había un hombre Encima De la mujer Lori Arabi Llegamos justo Se le va allá T structure Oh ğı ¡Vuéltenme! ¡Vuéltenme! ¿Qué es lo que haces? ¡Vuéltenme! ¿Le está pegando? ¡Conchitumare, le está pegando! ¡Conchitumare! ¡Yo no lo conozco! ¡Conchitumare, agacha! ¡Conchitumare se la vitió! ¡Conchitumare se la vitió! ¡Mi hermano se la vitió! La mujer se tapaba la cara, se cubría así el rostro para que... para que no le pegaran más. Pero... el hombre... se bajó los pantalones, le bajó los de ella y... y se empezó a moverse. Fueron como... 15, 20 minutos. Después... la agarró al hombro y... y se la llevó para el canal. 2 2 3 5 Y después de eso, ¿qué hicieron? Nos acercamos a donde había quedado ella. Y ahí, el delfín la sacó, la pescó de las axilas y la dio vuelta. José Contreras relata en su declaración que su amigo, delfín, removió el cuerpo de la joven e incluso que en medio de su estado de alucinación por la inhalación de neopren, tocó las partes íntimas de la malograda víctima. Un acto, desde todo punto de vista, repulsivo. Y con la izquierda le tocaba a los senos. Se la pidió, güeyón. Oye, ¿qué estáis haciendo, güeyón? ¿Qué estáis haciendo, güeyonao? ¿Qué estáis haciendo, conchetumare? Oye, si ya sabemos las finales quién lo mató. ¡Cállate, güeyón! ¡Cállate! Mira que soy agüeonao, conchetumare. Ya vamos, güeyón. Cállate, güeyón. ¡Ay, conchetumare! No se la pudimos contársela a nadie, ¿o no? Porque si no estáis claro que no van a culparnos a los otros. Sí, sí, culiado. ¿Y usted estaba en el cerro cuando lo vio a usted con una chiquilla? ¿Cómo que me viste, güeyón? Fue sin querer. ¿Y está usted con una niña y la moto? Según esta tesis, Delfín inescrupulosamente intenta aprovecharse de la situación. En los siguientes días, y tras reconocer a Santander como el homicida, lo aborda en el club de golf. Se dice que mi hermano, como iba al club de golf, lo conocía. Dicen que lo quisieron extorsionar. Y eso fue lo que gatilló en que él lo mandara a matar. Lo mismo todo lo pensé. Callado. Todo lo pensé. Muchas gracias. El amigo de Delfín, José Contreras, dijo que la última vez que lo vio fue cuatro días después de la muerte de Alice y que andaba con dinero, presuntamente, conseguido tras la extorsión a Santander. De ser verdad, eso pudo convertirse en su sentencia de muerte. Un dato clave en esta tesis es que hay testigos que aseguraron que la noche del 25 de diciembre, un día antes de ser encontrado colgado, un grupo de hombres sacaron violentamente a Delfín desde un restaurante. Ahí también ocurre un hecho particularmente relevante, porque estando en el pollo chico bebiendo, invitando a su amigo y con mucho dinero, es que aparecen cuatro funcionarios que se auto-identificaban como de la PDI y van directamente a donde Delfín. Lo toman, se lo llevan ya ebrio y se lo hacen desaparecer en el fondo de ese lugar. Yo estaba ahí y llevaban cuatro personas identificándose como detectives y hicieron abra la puerta y entraron locas, pues la puerta estaba cerrada. Entraron para adentro, se fueron derecha a Delfín 10, porque a veces ahí no estaba, lo bararon, dijeron policía a hacer investigaciones y de los odios no se muere. Cuando sentimos unos gritos, al salir vimos una camioneta que le iban pegándole a alguien para arriba. Como a la hora, más o menos, bajó la camioneta, para abajo con una rama a la silla. Porque esas ramas que venían atrás de la camioneta venían borrando todas las huellas. ¿Te recuerda exactamente qué cosa escuchó? Grito, de espanto. ¿Como que le iban pegando? Como que le iban pegando. ¡Ah! Grito. ¿Ya? De espanto. ¡Muy de mierda! ¡Muy de mierda! Es el segundo enigma de esta historia. ¿Delfín se suicidó? ¿O fue asesinado por saber demasiado? La respuesta a esta pregunta debiera estar ligada al crimen que inicia todo este relato, la muerte de Alice Meyer. Suicidado, claro, entre copias. Entonces llega la hermana Delfín, cuando se sabe, y ve a su hermano colgado en un árbol, con los testículos, ¿no es cierto?, reventados, con sangre, golpeado y amarrado de un chaleco de él. Se ahorcó supuestamente con un chaleco y tocando el piso. El servicio médico legal no corroboró en su informe que Delfín hubiera presentado señales de golpes. Si es verdad que lo mataron y luego lo colgaron para que pareciera un suicidio, habría tenido que operar una red importante de encubrimiento. Para el abogado de la familia de Delfín es Mario Santander quien pudo estar detrás de todo porque tenía muchos contactos con gente poderosa. Pero después opera uno de los sistemas más convincentes que cuando Al Capone quería que no a él lo condenaran por algo. ¿Qué es lo que hacía? Él mataba a los testigos. Punto. Entonces no había pruebas. Y los juicios se ganan o se pierden según los elementos probatorios. Y por eso cuando aparece después ese joven Delfín de Amén que lo llamaban el coco, colgado en un árbol con el reloj, a mí me pareció increíble. Bueno, yo después aparecía, es decir, tenía que investigar dos muertes. Primero la de la joven y ahora la joven Delfín de Amén a quien le llamaban el coco. Todavía no lo puedo creer. Tómese su tiempo, señorita. ¿Por qué? No entiendo por qué. ¿Por qué? Y que no lo puedo creer. Bueno, estamos acá para poder saber la verdad. ¿Su hermana Alice tenía muchos pretendientes? Sí, muchos. Es que era muy linda. Me imagino que recordará alguno. Uno que haya sido más asiduo que los demás o que ella nombrara con frecuencia. Había un tipo que iba mucho al restaurante y siempre se le acercaba, le coqueteaba, conversaban largo rato. ¿Sabe el nombre de esa persona? Sí, se llama Mario Santander. El dato que la hermana de Alice Meyer le entrega al juez Fernando Soto parece relevante y toma más fuerza cuando se le suman las declaraciones de testigos que vieron a Alice esa tarde, acompañada de un hombre que hasta ese minuto no lograba ser identificado. Él. Él es el hombre que yo vi. Sí, este es el caballero. Sí, me acuerdo bien de él. Sí, él era. Sí. Sí, él es. Sí, este es el caballero. Sí, este es el caballero. Jamás habían visto a Mario Andrés Santander y un fanche, el presunto autor, ¿cierto? Y único procesado en la causa. Y sin embargo, todos coincidían y todos apuntaban en la misma dirección. Lo describían absolutamente, su fisonomía, su vestimenta, hasta el más mínimo detalle. En contra de lo que la policía de investigaciones había planteado cuando apuntaron a Delfín como el homicida, el juez Soto ordena la detención de Mario Santander como presunto autor del crimen de Alice Meyer. La defensa del sospechoso contraatacará duramente. En el expediente que es escrito por la modalidad del procedimiento chileno, si no conocemos los antecedentes, se supone que tendrá que haber algún antecedente que por lo menos en principio formalmente pudiera comprometer al reo. Entonces me ha merecido prudente y casi una forma de respeto a la justicia a llegar pruebas para demostrar cuáles fueron realmente las actividades del reo y de cómo esas anteriores y eventuales pruebas son erróneas o están mal apreciadas o evaluadas. El 5 de mayo de 1986, Sergio Miranda Carrington, abogado de Mario Santander, entrega una lista con 17 personas que confirman que el imputado estuvo en el club de golf La Dehesa y luego en su casa. Además, algunos testigos que lo habían identificado en primera instancia cambian su declaración. Años después, aseguraron haber sido presionados, amedrentados e incluso sobornados para desdecirse y con ello debilitar la tesis del juez Soto. Pero el mayor ataque al magistrado fue la presentación de dos denuncias contra él en que la defensa de Mario Santander lo acusaba de prevaricación y de haberles exigido 5 millones de pesos para dejar libre a su cliente. Yo fui sometido a vejámenes increíbles por esta maniobra que estoy relatando ahora. Yo fui llevado a una de las dependencias de la corte, de la corte de violaciones, sin yo saberlo de antemano. Y se me sometió a los rayos ultravioleta para determinar si yo había tomado dinero de mala forma. Por supuesto que salió absolutamente negativo porque yo no había hecho nada malo. En definitiva fui, la excelentísima corte suprema falló en mi favor y dispuso que se me diera una indemnización que fue simbólica en realidad en cuanto a su monto, pero por lo menos sirvió para demostrar mi absoluta inocencia. Las denuncias contra el juez Soto no prosperan, pero sí tienen como resultado que el Poder Judicial decida reemplazar al juez Soto y poner en su lugar a la jueza Raquel Camposano. Ella, cinco meses después de haber asumido el caso, le otorga el beneficio de la libertad condicional a Mario Santander. De ahí en adelante, la defensa del sospechoso obtiene una seguidilla de éxitos que concluyen con la absolución de su representado. Él inventó esta teoría de que estaba en un restaurante, perdón, en su casa, en un asado familiar, que hay 15 testigos que también fueron procesados, pero con el poder que se tenía sobre la corte de apelaciones y las cortes y todo el Poder Judicial, era imposible de que fueran a sacar alguna sentencia que fuera resultado de los análisis reales de lo que pasó. A cuatro años del asesinato y violación de la joven Alice Meyer, este bullado caso policial que conmovió a la opinión pública chilena, vuelve nuevamente a la escena judicial. En los próximos días, la Corte Suprema deberá pronunciarse sobre el dictamen de la Corte de Apelaciones que confirmó el fallo en primera instancia dictado por la ministra Raquel Camposano, absolviendo al único acusado, Mario Santander Infante, quien estuvo 19 meses en prisión. De acuerdo a este fallo, el crimen queda ahora sin autor material y la pregunta surge evidente. ¿Quién mató a Alice Meyer? Que la jueza Raquel Camposano se aseguró de, además de dejar en libertad a Mario Santander, se aseguró de que fuese cerrado el caso de la muerte de Alice Meyer desde la Corte Suprema. Queremos saber si hay alguna novedad en el proceso por la muerte de Alice Meyer. No hago declaraciones. Queremos saber si está próximo el cierre del proceso o todavía lejano. No hago declaraciones. Así que perdóneme, hasta luego. El 1 de diciembre de 1988, Mario Santander es absuelto por la justicia por el homicidio de Alice Meyer. Al haberse descartado también a Delfín Díaz, el caso queda sin culpables. La justicia chilena también descartó la participación de los policías investigados como posibles autores en la muerte de Delfín. Años después, uno de ellos dio una tajante entrevista a Informe Especial. ¿Y admite la posibilidad de que él no se haya suicidado, sino que haya sido asesinado? Yo creo que no. Yo creo que fue suicidio. ¿Y admite la posibilidad de que él no haya sido el autor del crimen de Alice Meyer? Yo creo que sí, yo creo que fue el autor. Yo creo que fue el autor. Cerrada la investigación, La justicia no esclareció el homicidio de Alice Meyer, transformando este caso en uno de los mayores enigmas de la historia criminal chilena. ¿Qué impidió llegar a la verdad? ¿La falta de una investigación acuciosa? ¿O abusos de poder y actos de corrupción? Lo único medianamente claro es que uno de estos dos sospechosos pudo ser el homicida. Pero, al día de hoy, no será posible obtener una confesión, porque ambos están muertos. Y ambos, coincidentemente, habrían tenido un final trágico e inesperado. El 1 de diciembre de 2020, en una casa de la comuna de Lobarnechea, un disparo cerrará, tal vez, la última posibilidad de conocer la verdad. 35 años después de todo el revuelo que causó el homicidio de Alice Meyer, Mario Santander se suicida. Música Temporal Música ¡Suscríbete al canal! ...que la encuentra su cónyuge, una vez ya consumado el hecho, la persona se encontraba fallecida. ¿En rigor el hecho se produce con personas al interior del... Así es, ahí estaba su familia al interior del domicilio. Se logró encaustar diversas evidencias, las cuales serán remitidas directamente hasta el laboratorio de criminalística para su peritaje, con la finalidad de acreditar el posible móvil del deceso. Los peritajes confirmaron que se trató de un suicidio. Algunos esperaban que el fallecido empresario hubiese dejado alguna pista, o derechamente, una confesión sobre su eventual participación en el crimen de Alice Meyer. Pero no fue así, o al menos, eso nunca se divulgó. Si tuvo algo que ver en la muerte de Alice Meyer y Delfín Díaz, es probablemente un secreto que se llevó a la tumba. Pero si no fue él, entonces, ¿quién? La temprana muerte de esta joven de solo 26 años, que vio truncado su futuro de manera brutal, no solo fue un hecho doloroso para su familia, sino que se transformó en una deuda que la justicia chilena no logró saldar. Un enigma que se hace cada día más difícil de resolver. Un enigma que se hace cada día más difícil de resolver. Un enigma que se hace cada día más difícil de resolver. Un enigma que se hace cada día más difícil de resolver.